Este es el proceso que debemos seguir para realizar la impresión 3D Y vamos a construirla pasito a pasito Realmente quiero una impresora 3D Si queremos ver el diagrama en bloques de cómo se construye una impresora 3D Al igual para descargar los planos o los programas Debemos entrar a la página de Facebook del profe García Se viene aquí al lado izquierdo donde dice Fotos Y estando en Fotos escogemos el álbum de impresora 3D Entramos ahí Aquí ya encontramos algunos programas para descargar Como el Sprinter y el Marlin En estas dos fotos En este podemos descargar el plano Aquí lo podemos ver, lo podemos descargar Y aquí están las dos gráficas en las que vamos a trabajar ahora En estas dos gráficas ustedes pueden darle clic derecho y guardar la imagen Inicialmente debemos modelar la pieza Debemos aprender a modelar 3D Yo lo estoy haciendo con Rhinoceros Pero ustedes lo pueden hacer con AutoCAD o cualquier otro programa Lo importante es que al final le genere una extensión .stl O podemos tener la opción de las descargas Hay páginas en las que hay millones de figuras para imprimir en 3D Que ya vienen con extensión .stl Luego vamos a utilizar el programa Repetier Hay varios pero vamos a utilizar este Para hacer la configuración de la impresión Donde vamos a definir la base Cómo va a estar hecha Si vamos a expulsar un poco de fibra antes de iniciar De qué forma va a ser el relleno Cómo va a ser el acabado de la pieza Si vamos a utilizar soportes Y cómo va a ser básicamente el acabado de la pieza Luego dentro de este mismo programa Utilizamos el Slicer Para crear el código G Ya que el Arduino no nos va a entender el código STL Sino código G Y eso lo enviamos al Arduino Mega Que debe tener precargado el firmware Marlin El Marlin es un firmware de código libre Para control de impresoras 3D El Arduino Mega trabaja con 5 voltios Y amperajes muy pequeños Por eso debemos utilizar unos drivers Que nos aumenten el voltaje a 12 voltios Y nos den mucho más corriente Para poder controlar los motores paso a paso NEMA 17 Para eso utilizamos una Trams 1.4 Es la más usada y de mejores beneficios Y le instalamos los drivers A4988 Que son los mismos que utilizamos en la construcción de la CNC Este ya nos da el voltaje y las corrientes apropiadas Para controlar nuestra impresora 3D La cual realiza movimientos en X, Y y Z Para ir inyectando fibra de plástico Puede ser PLA o ABS No me gusta utilizar ABS Ya que el ABS es tóxico Y usted no lo puede utilizar en recintos cerrados Si tiene su impresora en su cuarto Nunca utilice ABS Porque resulta ser un plástico tóxico Que trae consecuencias a futuro Utilicen siempre PLA Que es un material biodegradable Hecho de fécula de maíz Muy resistente Y que adicionalmente No requiere de cama caliente Para poder funcionar Y se derrite a menos temperatura No necesitamos subir tantos grados el hotend Para poderlo trabajar El calibre del PLA que estamos trabajando con Con el extrusor MK8 Es un PLA de 1.75 milímetros Que va a ser extrusado a través de una boquilla de 0.4 milímetros Y de esta forma se van haciendo las capas Una a una hasta terminar la pieza Esto ya es el proceso de producción El que vamos a llevar a cabo Vayan descargando algunos de los programas Lo mismo es repetir Hay varias páginas donde enseñan a descargarlo Vayan haciendo las pruebas Yo les voy a suministrar el Marlin Sin embargo si quieren irlo revisando Lo pueden descargar de GitHub Ya que es completamente libre Y más adelante en otros videos Les voy a enseñar a calibrar los Driver A4988 Que nos manejan 12 voltios Hasta 1.5 amperios Vamos a ver cómo se hace la parte de calibración Para la parte de calibración Cambian los programas Esta es la fase de calibración En la fase de calibración Vamos a utilizar el programa Fronter Face Que es mucho más fácil de manejar Y nos ayuda a hacer movimiento en los tres ejes Para poder calibrar los motores Y la extrusora Vamos a poder crear el código G directamente Y lo vamos a poder enviar Para calibrar el desplazamiento De cada uno de los motores Poder configurar bien Cuáles son los pasos La velocidad Para que recorran la distancia que deseamos De igual forma el extrusor Lo vamos a calibrar Para que vaya inyectando el filamento A la velocidad que lo deseamos Otro que vamos a poder calibrar Es la resistencia Que calienta el hotend Y vamos a poder sacar la curva La KPI Para optimizar la inyección de plástico En el Arduino Mega No vamos a tener precargado el Marlin Ya que el Marlin es el final Para este vamos a utilizar el Sprinter El Sprinter es un programa más antiguo Es la base del Marlin Y nos permite hacer pruebas Sin tener conectados todos los elementos Por eso inicialmente se utiliza el Sprinter En esta fase es donde vamos a realizar La calibración de todos los drivers Para que entreguen la corriente adecuada Para los motores NEMA 17 Los que estamos utilizando Recuerden que son de 0.4 amperios y 12 voltios Es importante que supieran en un diagrama de bloques Que es lo que necesitamos saber Que programas vamos a manejar Para aprender a crear una impresora 3D Los espero el próximo miércoles Para un nuevo video Recuerden darle manito arriba A los videos del profe García Si está en YouTube Y seguirme en Facebook Para que no se pierda las últimas actualizaciones De la 3D Nos vemos en la próxima clase Le doy mis agradecimientos A todos los que hacen posible esta labor educativa Patrocinando mi canal Conviértase en un patrocinador oficial Donando a través de Patreon También puede invitarme un café A través de Paypal O puede ayudarme a colocar subtítulos en español A estos videos Como puede aportarme Algunas de estas 3 formas Está en la descripción del video Ahí las puede encontrar Para ser un patrocinador oficial Para invitarme un café Para ayudarme a subtitular los videos Un abrazo para todos Un abrazo para todos ¡Gracias!